¡Suscríbete al canal! Tranquila, yo tengo una aquí en la mochila, ya te explico Es que bueno, vamos Es sencillo, cualquiera lo puede hacer, mira, son dos cabecitos Ay, Tony, mi vida, ¿tú crees que tú me puedes dejar la cajita cuando termine? Claro, Martica, no hay problema Pero el cafecito Eso no es problema, Tony ¡Pacuito! ¡Ey! ¿Qué pasa, Tony? Oye, ¿por aquí qué hace el cafoteo, Martica? Tony, en mi trabajo lo hago yo En mi casa lo hago yo Le hago una apuesta Dime A que terminamos de encerrar la caja convertidora Antes de que él traiga el café Bueno, Tony, no sé, porque eres un lince haciendo café Me voy a hacer quedar bien Es muy fácil, Marta, aquí tengo la caja convertidora En mi mochila, ¿me la aguantas por acá vos? Sí, ¿cómo? Este otro cablecito también nos va a ser muy útil Miramos el televisor Ponemos la caja acá encima Este cablecito, que es de la antena Lo conectamos aquí a la caja Digital Y este es muy importante Porque este es que te va a pasar la señal digital del televisor Lo conectamos aquí Y ahora Acá Por último El momento mágico Enchufamos Con este control remoto vas a programar la cajita Y ya ¿Pasquita? Te ganó Tony Martica, su televisorcito está digitalizado Y Tony, mira que lindo se ve Buena calidad de ahí, pasquita ¡Qué bien! Bello, 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 bello Mira, ve a ver Martita Yo creo que a usted le queda mejor Tony ¡Gracias!